Y antes de que se me olvide, yo le doy gracias a mi Dios porque nunca me dejó solo. En todos estos momentos difíciles que viví, Dios nunca me dejó solo y mi familia. Gracias a mi familia y a todos los amigos que me han llegado, estuvieron conmigo en las buenas y en las malas. Y que nunca me dejaron solo cuando yo estaba encerrado en mi cuarto día y noche. Porque no fue fácil, mi gente. Yo tuve también dos trabajos, dos trabajos. Donde para yo pagar todas mis deudas, yo me sacrifiqué día y noche por casi tres años teniendo dos trabajos. Dormía una, dos horas diarias, todos los días. Habían días que tenía libre en todo el día. Y ese día libre yo lo dedicaba para descansar y recuperar mis sueños, recuperar mis cuerpos. Donde yo lavaba solamente mi ropa y las veces que yo compartía con mi familia era bien limitado. Pero gracias a mi familia, nunca me dejó solo. Nunca. Nunca. Mi familia siempre estuvo ahí. Y siempre me mantuvo orando. Y aquellas personas allegados a mí siempre estuvieron orando también por mí. Mis amigos que siempre me buscaban, siempre sacaban tiempo para hacerme reír. Para distraer mi mente, sobre todo. Sobre todo para distraer mi mente. Y porque aparte yo trabajaba y también me distraía mi mente para no pensar. Y que nada, nada me podía maquinar en mi mente. Para que nada, nada me pudiese imaginar en mi mente. ¿Qué le quiero dejar dicho con esto? Que todas estas cosas que yo pasé fueron duras. Y así como fueron duras, muchas fueron las aflicciones, muchas fueron las humillaciones, muchas fueron las derrotas. Pero una cosa que yo aprendí, como Job pasó todas las cosas que perdió todo, así mismo Dios me levantó. Dios no permitió que mi enemigo pudiera destruirme por completo. Aparte de que me hicieron trabajo de brujería, porque a causa de todo esto, me hicieron trabajo de brujería para destruir mi matrimonio. Para que mi ex esposa se desviara de todas las cosas que ella hizo. Y que yo la perdoné. Y yo también tuve que perdonarla. Porque qué malo sería si tú no perdonas a ella y que tu alma se pierda. Tu alma se pierda. Pero con la ayuda del Señor, espero verdad, yo poder ser feliz. Y que ustedes puedan ser felices. Y que no, nunca digan que todos los hombres son iguales. Y que tampoco digan que todas las mujeres son iguales. Porque todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos que fallamos. El que digan que es santo, está equivocado. Porque el único santo es el Dios Todopoderoso de Israel. Y que, verdad, pues, que tire la piedra. Porque nadie aquí es perfecto. Que me tiren. Humíllame. Pero una cosa te voy a decir que yo te voy a respetar. Yo te respeto y tú me respetas. Asimismo, les exhorto que nunca cometan el error de pasarse con gente que no sean de su agrado. A que los desvíes por el mal camino. Jamás. Si no, tú mismo, atráigalos en los caminos del Señor. Porque los caminos de Dios son cortos. Son difíciles. Asimismo, como yo pasé muchísimas pruebas. Asimismo, esas pruebas yo tuve que ser procesado. Tuve que madurar. Tuve que crecer. Pero aún así, Dios me ama. Ante todas estas limitaciones que yo tengo. Dios me trajo en este mundo con un propósito. Y este mundo al cual yo anteriormente me había apartado bebiendo bebidas alcohólicas. Escuchando música secular. Hacía muchísimas cosas que a Dios me le agradaba. Y que poco a poco me he ido levantando. Porque el mundo no ofrece nada. Solamente Dios es el que te da la victoria. Dios es el que te da el libre, ¿verdad? De que tú puedas levantarte con la ayuda del Señor. Porque Dios te ama. Dios es el que te extiende tus manos para que puedas levantarse. Aunque tu madre y tu padre te abandone, con todos los iobas te va a recoger. Con todos los iobas te va a recoger. O sea, aunque te sientas solo. Nunca digas que te sientas solo porque Dios está contigo. Clama al Señor y verás que Dios va a hacer grandes cosas en toda tu vida. Grandes cosas. Grandes cosas. Así que Dios me los bendiga. Y Dios me los guarde. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Gracias.